Mi nombre es Nelson Quiroz Alfonso, soy el presidente de la Corporación Hijos de Suez. La Corporación Hijos de Suez está conformada por los líderes de territorio del sector occidental y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Para esta ocasión estamos presentando el proyecto Histórias de mi Barrio. Histórias de mi Barrio nace a raíz de todo el trabajo que hemos tenido durante cinco años en todo el territorio. Son nueve comunidades enlazadas en las cuales hemos estado apoyándonos, en los cuales entonces en el sector occidental hablamos de un bloque, un bloque de trabajo, un bloque de asociación y un bloque de transformación. Todo este trabajo lo venimos desarrollando para eliminar el estigma que posee el territorio. Ese estigma ha causado diferentes dificultades en el sentido de que sí se ha vulnerado al territorio. Histórias de mi Barrio, los actores principales o los narradores principales son los adultos, son los que conocen las narrativas, son los que conocen cómo se crean sus barrios, son los que conocen todo el esfuerzo que han hecho cuatro generaciones ya van en la creación de este territorio y es importante contar con ellos. Ellos son nuestros sabios, ellos son nuestro aporte y los que nos han permitido trabajar sobre este cambio social. Historia de mi Barrio cuenta esa unión de vecinos, esos recuerdos, porque son patrias chicas en las cuales las narrativas que posee cada barrio son fundamentales, recordando que la mayoría de los nueve barrios poseen monumentos, también su historia de su creación. Entonces, este proyecto lo que pretende es unir comunidad, que cada persona conozca cómo se creó su barrio, pero también forjar unos lazos de amistad importantes, porque se trata de eso, se trata de que nos conozcamos, se trata de que ayudemos a que nuestra cultura, y sobre todo en el trabajo turístico que estamos tratando de elaborar, se profundice mucho más. Historia de mi Barrio hace parte de un gran proyecto que se llama el Ecomuseo del Saque, y estas historias lo que pretende es que cada barrio se apropie. Historia de mi Barrio viene desde el barrio Gaitán y parénticamente llega a las veredas detrás del alto, contando cuál es el potencial que tenemos a nivel histórico, recordando que son cuatro narrativas, recordando que venimos de la época precolombina, desde la época de la colonia, de la conquista, y de la época de libertad y lo actual. También revisar que en el sector occidental se mueven muchas historias interesantes, y aparte de eso el paisaje que ustedes pueden observar desde el territorio. Entonces, este es Historia de mi Barrio. Gracias. Gracias.